Ni una multa más, ten tu parabrisa al día con Harmony Glass. Instalación y ventas de cristales para automóviles, parabrisas, vidrios de puertas, quarters, ventanillas y ventanas. Si no lo tenemos, se lo ubicamos en tiempo récord. Aceptamos una amplia red de seguros, cómodos espacios, atención de primera, personal calificado. Ubícanos en la calle 15, entre avenidas 20 y carrera 19. Porque en Harmony Glass la satisfacción del cliente es lo primero. ¡Gracias por ver el video!